Hola, yo soy Lizuní, para los que no me conocen Mami Se vuelve Véjame Véjame Volviendo Hoy Vamos a hacer un vlog Porque Voy a... ¿Cómo lo pongo? Voy a... Voy a... Para el musical de Daniel Travieso Y pues... Eso es uno de los tantos sueños que yo he tenido siempre De poder conocerlo Van a estar en el proceso conmigo De hacerle... Como... Un marquito Ya tengo la foto aquí Se la puedo hacer Con esta foto Por si acaso Para que se vea mucho mejor Se la voy a poner por ahí Lo vamos a hacer con ayuda de mi mamá Pues porque no va a haber mucho tiempo Y... Espero que se lo disfruten tanto conmigo No voy a poder grabar mucho Porque allá adentro no se puede grabar Grabaré... Cantito... O sea... Chiquitito, chiquitito, chiquitito Y hoy se va a disfrutar ¿Va a ser a qué? ¿A las siete? A las siete se abre la puerta A las ocho Empieza a las ocho Empieza a las ocho No sé a qué hora termine Y yo estoy nerviosa Y son las... Once y cincuenta y dos De la mañana Vamos a comer ahora Cuando lleguemos a casa Les sigo grabando Y todo y todo y todo Ya los extrañamos Me hacían falta Ah! Y por cierto Voy a hacer unos retos En lo que... ¿Verdad? En lo que transcurre el día Para no aburrirme tanto Pues... Retos o verdades O algunas preguntas Que me quieran hacer Ajá Disfruten conmigo Este día Hermoso Aunque esté nublado No importa Se va a disfrutar como quiera Ahora vamos a hacer un video Ok? Yo les voy a poner el resultado Hola! Pues llegamos a la casa Y aprovechando que estoy tranquila Que en lo que mami se cambia de ropa Para que ella esté más cómoda Aquí tenemos ya los materiales Que vamos a necesitar Para hacerle el regalo a Daniel Y aquí tengo un iPhone Que es donde están algunos retos Así que déjenme buscarlo Este... Este reto está medio medio Dice Te reto A que cambies El nombre del canal para siempre Así que Lo voy a tener que cumplir Y si ven que el nombre del canal cambio Pues ya saben que estoy cumpliendo este reto Ok! Aquí está la foto Unos caracolcitos que voy a usar Pega caliente Los palitos para el marco Tranquilo que tengo más Florecitas por si le quiero pegar alguna O no sé Voy a ver que voy a hacer con esto Y... Para borrar la foto Y no se nos dañe Porque no queremos que eso pase Se me olvidaron otros dos materiales Tape y ligeras Ok! En lo que me lamina en la foto Se acuerdan que yo les prometí Grabar Cuando me dieran el otro celular Pues... Lamentablemente no pude grabar Pero... Les voy a hacer el story time Ok! Lo que pasó fue Que el celular que yo tengo ahora mismo A mi mamá se le dañó un domingo No sé exactamente la fecha Pero fue un domingo El... La pantalla no le quería prender Ni nada O sea, no hacían Se escuchaba todo Pero... No quería reaccionar Fuimos a T-Movil Nos dijeron que llamaríamos a un lugar Llamamos desde el iPhone que yo tenía Y estaba cerrado Así que mami tuvo que volver a ir a T-Movil Ojo! Llamamos desde la guagua No es que fuimos al sitio No! Llamamos primero desde la guagua Para no tener que hacer tanto un viaje Pues entramos a T-Movil Y dijimos que el sitio estaba cerrado Y pues se tuvo que comprar un celular nuevo Una semana Hasta el sábado Mamá llevó el celular que tengo ahora A arreglar Gracias a Dios Tuvo arreglo Y ahora yo lo pude tener Así que hubo un final feliz Ella con celular nuevo Yo con celular nuevo Y pude salir del iPhone De esa relación tóxica que yo tenía Yo les dije que tenía más palitos Porque no creo que esto me dé Así que... Más palitos Y si se preguntan qué es esto negro que está aquí Es un abanico La silla no viene Es este abanico Cojan fresquito Ahora yo cojo fresquito Así que sí Ah! Otra cosa que no les conté Estoy vendiendo pinturas Cualquier cosa yo les dejo el Instagram aquí Para que me vayan a seguir Me compren por favor Eh... Yo la hago aquí obviamente en casa No voy a ningún sitio Ni nada Tengo también un tiktok que se los voy a dejar Para que también me sigan Vayan a ver Me pueden hacer los pedidos por Instagram Lo que quieran Y pues Después Después Más tenemos Comunicación Y cuando esté terminada Quedamos en una cita Y yo se las llevo Por el momento Tenemos Hasta Estados Unidos O sea Puerto Rico y Estados Unidos Tenemos que esperar Para Más Países Miren Así quedó Ya mami Me la laminó Thank you Producción Son 100 pesos ¿Qué? Miren Todavía no me compran Así que yo no puedo Cachín Cachín Para allá Ahora voy a ver Para hacer El marco Así quedó No soy buena envolviendo cosas Pero así quedó Y por qué le puse lo de burbuja Porque es muy frágil Y me da cosita Que se le vaya a romper O le pase a ver Miren Ok Ahora sí Me voy a cambiar Así que le voy a hacer la transición Y Tup Así Ya llegamos Estamos en la fila Así que Ahora esperar a que sean las 7 Tup Y Tup que Tup 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 Jet Tup Estoy Tan emocionada Estoy en la segunda fila Estoy nerviosa Aquí está el regalo Perdónenme si grabó mal Pero es que yo estoy nerviosa Estoy bastante nerviosa Como para grabar bien Que emoción Gracias mami 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 He gots a kick ¡Suscríbete al canal!